Vamos a dibujar dos personajes de la película Beedlejuice. Uno va a ser Lidia y el otro Beedlejuice. Con ellos luego vamos a hacer una breve historieta o cómic de la manera que le vamos a explicar. Y pintarlos, yo los voy a pintar ahora, los voy a recortar para poder hacer las diferentes escenas de mi cómic siempre con los mismos personajes. Una vez que recortamos los personajes los podemos poner en una hoja de color sin pegarlos para poder moverlos y hacer otra escena de la historieta. Podemos cortar una luna, por ejemplo, con unos murciélagos para poner en el fondo de la imagen y enriquecer nuestro trabajo. Bueno, muy bien, ahora vamos a ir armando este dibujo con los murciélagos que faltaban recortar. Y después vamos a ir sacando fotos para armar el diálogo de esta historia. A Lidia le encanta conocer un fantasma y lo lleva de paseo en un auto. Vamos a subir la foto a WhatsApp y la vamos a recortar para que no se vean las cosas que tenemos en la mesa. Acá también le vamos a agregar globos de diálogo, como por ejemplo este. Que se lo vamos a poner a Piddleshoot. Y este que le vamos a poner a Lidia. Acá Lidia le va a decir, hola, yo soy Lidia. Esto lo checamos para apagarlo sobre el blog de diálogo. Y Biddleshoot le va a contestar, yo soy un fantasma. Que es lo que luego Lidia no le va a creer. Y lo checamos y se lo ponemos a Biddleshoot. Ahora Lidia le va a decir que no le cree. No te creo. Le ponemos el logo de diálogo y escribimos. No te creo. Le ponemos la palabra y lo colocamos adentro del globo. Y él le va a decir, ahora veremos. Le ponemos el otro globo. Le ponemos el otro globo. Le ponemos el otro globo. Y el otro globo. Le ponemos el otro globo. Le ponemos el otro globo. No te creo que ya lo ponemos. Y el otro globo. Le ponemos la palabra y lo ponemos. Gracias por ver el video.